Restaurante Camarera Taza Cuenta Menú Plato Cuchillo Tenedor Mantel Botella Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cero En En Debajo De Debajo De Fuera De De Diez Once Doce Doce Veinte Veinticinco Cuarto Media De Marie Quince Tres A To Fe Dej 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 Gracias por ver el video.